Y recuerdo en aquel momento la discusión que nos vimos envuelto en relación a si la clase media estaba en condiciones de tomar la historia en sus manos. Después hemos visto otros pliegues de esta misma historia, los que se proyectan a través de los cacerolazos de los últimos años, de modo tal que es muy compleja la interpretación del 2001. Pero como decís vos, como experiencia vivida, cuando se avanzaba por una calle sin saber lo que iba a pasar, estábamos traduciendo todos un fuerte descontento, estábamos traduciendo la incerteza del presente. Y de algún modo se forjó una utopía asamblearia para gestar algo nuevo en el país y en ese sentido me parece recordable como una de las grandes gestas populares del país. La multivocidad, digamos, la gran cantidad de voces que hubo en el 2001 y la gran cantidad de interpretaciones. Por eso siempre vuelve a la memoria ese momento porque hay que cotejarlo con lo que pasa hoy. Hoy tenemos que pensar la época contemporánea como una época, para decirlo brevemente, quizá la palabra destituyente sea elegante, pero démosle el nombre de golpismo. En el sentido de que las instituciones democráticas o populares, como en este caso el actual gobierno que con sus grandes deficiencias mantiene una sensibilidad popular y una sensibilidad frente a una historia de progreso, digamos, en términos muy generales, están acosados por la esencia con la que se constituyeron las fuerzas de dominio, que son también muy complejas, pero que tienen un recurso golpista a su favor. Y el estilo de los medios, la retórica de los medios también es golpista. Esto no significa ninguna acusación. Pero los grandes medios no significa una acusación porque los grandes medios se basan en construcciones de sentido, en uso del lenguaje, en uso del discurso, que tienen la necesidad de revelar una continua impetuosidad, una continua capacidad de atracción de bastos públicos. Y un marcaje de buenos y malos a priori. Y una estructura moral, que es estructura evangélica básica, que los sacerdocios más avanzados no aceptarían de esa manera, pero es una estructura evangélica de buenos y malos, que de algún modo presupone una construcción para bastísimos públicos que piden el golpismo como creación de sentido. Un golpismo en la vida cotidiana, un golpismo en el modo de relato, de la ficción de los medios de comunicación, y una ficcionalización de la política en términos de golpismo también. Por eso, por más que no lo quieran, hay algo que los medios y los trabajadores de los medios, y algo que ninguna ley va a analizar correctamente, pero que hay que instalarlo como gran debate en la sociedad, es porque los medios tienen esa permanente tentación abismal de colocar a los gobiernos democráticos frente al examen permanente, frente a la necesidad de ser investigados a veces de una manera inquisitorial. Más allá de que efectivamente hay una discusión válida en la sociedad sobre la relación entre lo empresarial mediático, los políticos y su vida pública en relación a la vida privada. Esto último, si no se lo hace con cuidado y con una pertinencia argumental efectiva, evidentemente se presta a todo tipo de controles sobre la vida política por parte de ese ariete permanente, ese instrumento de carácter desarreglador y golpista que tienen los medios de comunicación. Las grandes empresas periodísticas y comunicacionales, que son empresas sin más de la vida económica, y que producen un tipo especial de mercancía, que es el lenguaje, un cierto tipo de lenguaje, pero también son empresas de la economía reproductiva, como las grandes corporaciones que fabrican heladeras. Bueno, en ese sentido la pérdida de la autonomía de los periodistas es un fenómeno contemporáneo muy notable. Pérdida de la autonomía que muchas veces se reviste de lenguajes autónomos, pero hay una secuencia de esa pérdida de autonomía que se puede datar en el último medio siglo, que debería llamar la atención a los organismos sindicales del periodismo. Hay un fuerte conglomerado en la Argentina donde algunas figuras de la Iglesia, en su conjunto, son articuladoras centrales, y este peronismo que gira hacia una fuerza conservadora sin raíces sociales creativas, puede ser parte de este conglomerado que algunos obispos, y con la doctora Carrió de una suerte de emanación profética de corte menor, de una especie de vocero nervioso, para decirlo con otro concepto político que tuvo popularidad en la elección. Y evidentemente, haciendo las cosas con delicadeza, con constancia, con tenacidad, y gran imaginación política, es posible suponer un conjunto de fuerzas que actuaron separadas en la elección, reunirse para introducir... Unos puntos neurálgicos. Sí, esa reunión es posible a condición de reginar nuestro pensamiento político, y si esa posibilidad existe, es evidente que en medio de un panorama penumbroso, se pueda recuperar la ciudad de Buenos Aires. Esto es posible, es necesario ya empezar a conversar sobre esta posibilidad, estas conversaciones existen, o por lo menos existe la voluntad de hacerlas. Pensar la ciudad de Buenos Aires, es pensar el país, es pensar la historia misma del país, al pensar la ciudad de Buenos Aires, y es pensar en qué grandes metrópolis vamos a vivir, y por lo tanto, cómo se va a construir una ciudadanía autónoma, con qué tipo de utilización de los espacios públicos, con qué tipo de economía inmobiliaria, con qué tipo de políticas de construcción, con qué tipo de relación con la industria, con la ecología, con las políticas para las grandes zonas, los grandes basurales, cómo se va a reciclar la basura, cómo se van a construir transportes subterráneos. Toda la gran maquinaria social y política y cultural que es una ciudad, va a poner a prueba los pensamientos renovadores de la Argentina.